La UPV acoge un foro de entidades en favor de la infancia y la adolescencia, un punto de encuentro para visualizar la labor que cada entidad, dentro de sus posibilidades, lleva a cabo para ayudar a uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Organizado por el Aula de Infancia y Adolescencia de la Universitat Politècnica de València, cuenta con la participación de 61 entidades diferentes. Lo que van a hacer cada una de ellas es ilustrarnos, mostrarnos el pequeño o gran granito de arena que hacen en favor de la infancia. Es decir, van a exponer y es una forma de visualizar, visualizar las acciones que llevan a cabo y, sobre todo, también quiero que vea el trasfondo, es decir, si se llevan a cabo estas acciones es porque, por desgracia, necesitan la infancia de las mismas, por la pobreza infantil, por el maltrato infantil y, por tanto, violaciones de derechos que se producen. En el foro participan ONGs, asociaciones, fundaciones y otras entidades sociales dedicadas a la infancia y la adolescencia, así como empresas que han incorporado a este colectivo en sus estrategias de responsabilidad social corporativa o a través de sus fundaciones corporativas. Somos una plataforma que hemos intentado dar charlas, jornadas, formación sobre temas de custodia compartida, sobre la problemática de los menores que acuden a los juzgados. Ahora estamos trabajando en una serie de problemáticas como puede ser el bullying, la violencia filoparental, los trastornos alimenticios. Queremos hablar también del coordinador de parentalidad. Tenemos un abanico muy grande de actuaciones en relación siempre a la infancia. Nosotros llevamos muchos años, llevamos ya 12 años en España, la Fundación Oshampo la Juventud, y que consiste en apoyar a todo lo que es la infancia y a los jóvenes también con exclusión social. Estamos contribuyendo en organizaciones y participamos en muchos eventos para apoyar a estas personas. El foro de entidades en favor de la infancia y la adolescencia ha sido inaugurado por el rector de la UPV y la Secretaria Autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales. Gracias por ver el video.